Bienvenidos a la biblioteca RunRide. Hoy voy a jugar una partida en solitario a viaje al centro de la tierra. En el vídeo anterior os enseñaba cómo se jugaba, así que pasaros por aquí si queréis saber de qué va la vaina. Venga, vamos a hacer el setup rapidito y nos ponemos a jugar, que la verdad es que el juego no tiene mucha complicación de ponerlo en marcha. Venga, preparamos las dos hojitas, he dejado fuera el taco gordo porque no me iba a hacer falta, le meto un meneillo a las cartas de exploración, así más o menos, para que lo creáis que no están colocadas ni nada. Vamos a meterle un meneillo a las cartas de túnel, más o menos. A ver, dejamos aquí hueco para las cartas jugadas. Vamos a poner a la vista a los tres paisanos estos que nos van a ayudar. Y bueno, las cartas de vulcán, bueno, las dejo por aquí, por ejemplo, que no me van a molestar mucho, como sólo son para darle a la vuelta cuando se vaya acabando, pues apañado. Cojo un rotu y vamos a empezar la partida. Bueno, lo primero, voy a empezar, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Este va a ser mi inicio, y pongo aquí esto, y bueno, vamos a poner aquí el más cuatro, más tres y más dos, ¿vale? Que en solitario, como sabéis, se hace así. Venga, vamos a empezar, columna 6, y uff, de momento, monstruo. De momento, nos da la vuelta a este paisano. Y como es la primera vez que sale, pues nos vamos a dibujar al lado de la salida, que es lo que nos dice las reglas, obviamente. Así que, bueno, la primera en la frente. Venga, esta con esta. Un pececito ahí arriba. ¿Dónde le voy a poner? Venga, vamos a ver el pececito. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí pegado a la salida. Venga, pegado a la salida. Venga, sí, pegado aquí a la salida. Más o menos. Esto es muy azaroso, entonces, pues, lo que no vaya saliendo. Venga, las setas, por aquí. También las voy a poner ahí. Bueno, esta es un poquito más abajo. Esto es un poquito loco de preverlo, porque, bueno, te puede ir saliendo. Mira, de momento, no sale ni un camino, así de momento. Mira, esto sí que lo voy a poner. A ver, no puede estar en gris. Lo voy a poner tal que aquí. El agüita, que nos puede ser muy interesante. Bueno, sí, tal que aquí, porque a mí me da la gana. Bueno, esto lo tacho así un poquillo. Me acuerdo que esta, si tiene que ser en la columna, en la columna 5. Vaya, la primera ya me quería saltar las reglas. Bueno, esto me acuerdo que no, que no tiene ahí. No tengo tipeas de este, como el que usábamos en el cole. Joder, están saliendo todos los, todas las cositas. Venga, pues el huesito. A ver más o menos que parezca un hueso. Ahí. Joder, a ver si sale alguna línea ya, ¿no? ¿Ya toca? Vale, es ahí. Otra cosa es a ver dónde sale. Pues venga, la primera de ahí, la primera de ahí. Pues, por ejemplo, la voy a pintar tal que así. Que esto es muy loco. El hacerte una composición de lugar es muy, muy difícil. Venga, pues la primera. Como la podemos poner donde queramos, la voy a hacer así en línea recta. Iba a decir, ya conecta al agua. Si este agua es el que me he inventado. Así que nada de nada. Venga. Mira, la siguiente. Pues otra línea recta. Le tenemos que dar la vuelta a este paisano, ¿vale? Porque ha salido esto. Y voy a hacer otra línea recta. Así. Voy a manchar esto aquí un poquito y pongo por aquí arriba la línea para acordarme de esto. Vaya liada he hecho con eso. Bueno, queda un poco emponzoñado, pero no es cuestión de volver a empezar la partida, ¿no os parece? Venga, este sí que me deja ponerla tal que aquí, la gotita de agua. Seguimos. Ahora por aquí, por el centro. Oye, si es por el centro porque antes he hecho... Ah, vale, porque era esa. Vale, no me quería equivocar. Vale, la última. El último que dibujé fue aquí. Pues... Venga. Aquí ponemos el señor este. Y este paisano se le da la vuelta. Bueno, y a la última... Ah, no, quedan dos. Quedan dos. Venga, una rayita. Y en esta última. ¡Guau! No es muy bueno esto. Pero venga, vamos a tirarla aquí hacia abajo. Y el último me tiene que quedar un girao, ¿no? Efectivamente. Y ahora la cuestión es dónde me deja poner lo que es aquí. Y, por ejemplo, lo voy a poner tal que así. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la primera vuelta. Esto. Le damos la vuelta a esto y gastamos un agua. ¿Vale? Le meto un meneo a esto. Espero que no. Vamos a intentar menearlo bien porque en la anterior, pues han salido aquí todos los descubrimientos casi seguidos. Y claro, es que los coloan al cara muy azarosamente. Que es lo que le pasa un poquito a este juego con el tema del azar. Venga. Sacamos carta de exploración y sacamos de esto. Venga. Pues ahora, tal, 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 aquí que va a ir. Esa línea recta. Y, joder, nos agota a este paisano. Ya estamos. Estamos aquí justitos. Vale. Bueno, con este. Uf. Ya empezamos mal. Bueno, eso da igual. Pero esto sí que voy a ponerla, por ejemplo, aquí. Esto nos tapa el monstruito. Esta casilla. Venga. Gotita de agua y esta fila. Pues me fastidia bastante porque... Bueno, voy a ponerlo aquí. A ver si puedo llegar a trincar este agua. ¿No? En esta columna. Vale. Por aquí, por aquí. Vale. Al lado de esta, un manchurrón. Los dos monstruos. Y se me va este paisano. Y por último, con esto y con esto. Bueno, por último no. Todavía quedan aquí cartas. Venga. En la línea esta de aquí abajo. Bueno, vamos a meterle aquí. Esta línea recta. Esto y esto. Un pececito. ¿Dónde pongo el pececito? Pues... 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 Por aquí. A ver. Más o menos. Y esta sí que es la última de aquí. Le damos la vuelta a esto. Y tenemos... Vamos a ver. El huesito lo puedo poner tal que... Aquí, que no estoy pillando nada de hueso ni nada de nada. Vale. Al terminar eso, le damos la vuelta a uno de estos y tachamos la velocidad de esta más rápida. Y le metemos un meneo. Me parece que va a ser como... Una de las partidas más desastrosas de la historia. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Qué opináis? Porque... La verdad es que no estoy uniendo nada. Eh... Jeje. Y... Tiene mala pinta esto. La verdad es que tiene mala pinta. Bueno. Venga. Una agüita. Y aquí está. Vamos a ver. Aquí no puede ser. 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 Aquí tampoco. Tampoco. Pues solo el agua. Solo lo puedo poner. Tal que aquí. Bueno. Que podría haber usado también eso. Pero bueno. De momento. Vamos a dejar así. Venga. Una donde yo quiera. Donde yo quiera una de estas. Pues venga. Voy a aprovecharla para ponerla tal que aquí. O sea. Tenía que haber dos cartitas de estas. Para equilibrar un poco el juego. Bueno. Venga. Una seta. Aquí mismo. No me da ni complicar. Luego si las uno. Pues bien. Si no. Pues tiene pinta de que... De que va mal el asunto. Eh... A ver. Una línea recta por aquí. ¿Dónde la pongo? Pues venga. Voy a ponerla así. Esto es... Es un juego muy difícil de planificar. Como... Como estáis viendo. Es... Es complicado. Es complicado. Venga. Voy esto. Pues... Tal que aquí. Y aquí. Recordad que esto hace como si fuera una cruz. Pero todavía es que no. No. No he unido nada. Vale. Pues terminaría otra vez esto. Tengo que gastar agua. Ahora. El próximo. Como no tenga agua. A ver si la consigo en algún sitio. Pues... Me quedo. Me quedo sin agua. O sea. Me quedo sin partida. Porque... Vamos. Si uniera esto. Pues tendría que ir a un agua. Y si uniera esto. Pues tengo otra. Pero mientras tanto. Pues es un poco... Lo que estáis viendo que es bastante complicado. Sacarle a esto juguillo. Bueno. A ver que me sale. Esta línea. Y me sale este. Que... Joder. Me aplasta este señor. A ver. Y con esto. ¿Qué puedo hacer en esta línea de aquí? Pues por ejemplo. Voy a regarme a hacer esto. Por si luego lo puedo unir. Vamos a ver. Vamos a ir haciendo opciones. Venga. Perfecto. Ahora me sale esta maldita... Que además me tumba este. A ver si sale alguna línea que me venga bien. Porque si no... Estamos bastante fastidiados. Bueno. Voy a usar esto. Porque... Porque si no... Vamos a tachar uno de estos. Porque si no... Vamos fastidiados. Voy a ponerla... Aquí. Y hacia aquí abajo. Con lo cual. Esto lo pillo. ¿Vale? Así que... Una agüita por aquí. Ya he llegado al centro de la tierra. Con lo cual. Me voy a... Girotear este. Y girotear este. ¿Vale? Ya tengo... Ahora lo que necesito es salir. Y bueno. He usado esto. Pues gastando puntos. Que no me... No me ha quedado más remedio. No tengo ninguno más disponible. Así que... Seguramente lo que voy a hacer ahora. Son gastar cositas de estas. ¿Vale? Porque este es en el B. En el B. En el B. Me interesa... Pues no lo sé. La verdad. Aquí en la B. Hacer esto por aquí arriba. Esto por aquí. Bueno. Voy a intentar hacer esto. A ver que no sale. Y ahora me gastaré otro. A ver si no me lo... Buah. Me lo he machacado. Por esperarme tanto. Esto es culpa mía. En este último. Pues venga. Rellenamos por aquí. Uf. Está... Está poniendo ese fe a la cosa. Porque salir... Va a ser todo... Mucho azar. Para poder salir. Venga. Bueno. Pero es... Menos quejarse. Y vamos con ello. Pues a ver. Este agua no lo puedo poner. Porque no lo podría poner aquí. Que es en Dicosito Libre. Y como no tengo comodines. Pues... Me quedo sin poner nada. Creo que es la primera vez que me pasa en el juego. Lo de no poder poner nada. Pese a sus complicaciones. Mira. Este me viene muy bien. Porque esta setita. De aquí. Vale. Como ya está unida. Con el liceo. O sea. Lo primero es que me la pillo. Vamos a redondearla. La pillo. Y además trinco este agua. Que tenía ya conectado. Así que. Pillo otro agua. Que me va a dejar. Respirar un ratito más. De partida. Al menos. Esta puede ser interesante. O no. Porque. Que pena no poder bajarla a una. Claro. Porque estamos en. Ah no. A ver. Es esta C. Esta C de aquí. La tiro para ahí arriba. No me interesa. No tiro por aquí. La tiro por aquí. Voy a desperdiciarla. Tirándola. 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 Es que este sector me lo bloquea yo solo ya. Así que lo que voy a hacer es tirarla. Tal que así. Venga. No me vale para nada. Otra línea. Pues aquí. Ya tenemos otra liada. Pues. Venga. Esta sí que la voy a tirar. Hacia aquí abajo. ¿Vale? Está ahí. Aunque no me va a valer de mucho tampoco. Bueno. Sí. Puedo llegar a hacer algo. Venga. La línea de arriba. Un huesito. Pues el huesito. Voy a poner aquí. Que no voy a llegar jamás a por él. Pues eso es. Estoy bastante derrotista. ¿No? Con la. Me estaréis notando. Estoy bastante derrotista con la partida. Bueno. Bueno. Por si. Nunca hasta de más tener aquí opciones de enganchar. Pero. Pero lo veo difícil. Lo veo difícil. Esta con esta. En esta línea de aquí. Pues. Vamos a intentar. Hacer esto. Bueno. A ver si finalmente uno. Pues trincaría ya unos puntillos. Pero mientras tanto. Vale. Esto vuelve a acabar. Puedo gastar. Oxígeno. Esto. Le damos la vuelta otra vez. Y le meto un meneíto a esto. Bueno. Oxígeno. Perdón. Agua. Agua. Va a llegar el momento. Del agua. Voy a intentar. Que ya sabéis que barajo súper mal. Algún. Algún visitante. Ya me lo ha dicho. ¿No? Que le ponen nervioso como barajo. Lo siento mucho. Amigo. No me acuerdo ahora. De ese nombre. Venga. Setas. Maravilloso. Esto es lo que me hacía falta. Una seta. Por supuesto. Pon una seta en tu vida. Pues mira. No me ha venido nada más del todo. Porque voy a poner aquí la seta. ¿Eh? Y entonces. Uno. Esto lo trinco. Que es otra seta. Por cierto. Antes marqué. Este pececito no lo tengo. Tiene que haber marcado aquí la seta. Y esto también me lo pillo. Con lo cual ya por lo menos. Puedo puntuar. Porque tengo una entrada y una salida. ¿Vale? Ahora otra cosa es que sea una buena puntuación. Venga. Otra de agua. Una de agüita. Que la voy a poner. Pues esta está aquí complicada. Pero la voy a intentar poner. Ah. Bueno. Aquí ya no voy a salir. Por aquí. Bueno. Voy a poner aquí. Nunca se sabe. Le damos la vuelta a esto. ¿Vale? Ahora. Sí que. Ya estamos aquí en las. En las últimas. ¿Vale? No tenemos nada más que hacer. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Lo único. Pues. A ver si puedo utilizar. Voy a utilizar más estos paisanos. Antes de que me los. Prefiero cepillarme aquí puntos de estos. Vamos a ver. Por ejemplo. Voy a usar este. Voy a usar este. Para hacer. Tal que esto. ¿Vale? Y entonces. Pillo un agua. Lo primero. ¿Vale? Pillo esta seta. Seta por aquí. Y pillo esta otra seta. Seta por aquí. ¿Vale? No está mal. Me aseguro hay 14 puntos. A ver si consigo. Si consigo unir eso de ahí. Que va a ser difícil. Pero. Se puede hacer. Sacrificando un puntito. Pues. Eh. He conseguido ahí. Algunos más. A ver. Ese agua. Voy a volver a utilizar a este señor. ¿Vale? Para pasar. Absolutamente. De todo. De todo. Y lo que voy a hacer. Es. Por ejemplo. Salir de aquí. ¿Vale? Voy a hacer. Esto. Con esto. ¿Qué? Me da el pez. ¿Vale? Ahora sí. Quito esta. Ahora sí que trinca el pececillo. Y salgo por aquí. Que me voy a dar estos puntitos. Otra vez que lo he usado. Venga. Mientras no me los quiten. Voy bien. A ver. Esta ya hemos dicho. Que no nos vale de nada. Así que. Otra vez voy a utilizarlo. El comodín este. Hay que hacerlo aquí. A lo bestia total. ¿Vale? Que lo voy a utilizar. Para hacer esto. Que a su vez. Me da un huesito. Que lo he unido. ¿Vale? Vamos a intentar salir por ahí. Mientras no me elimine. Bien. Este ya me elimina algo. Pero. Como no puede. Ninguno de estos dos. Pues. No lo gotacho. Me tendría que ir al anterior. Que creo que fue el que. El que subía aquí arriba. Así que. Esto. Está echado. Y me da la vuelta. A este tío. Venga. Con esto. Y con esto. Pues. Yo creo que. Que lo más inteligente. Es. Volver a utilizarle. O sea. Me quitaré muchos puntos. Pero. Aquí estoy. Y otra vez que. Como ahora me dejé volver a utilizarlo. Otra vez que lo utilizo. Me casca este. Y a ver donde me da la entradita. Me da aquí. Pues. Pues lo voy a utilizar otra vez. Vale. Y voy a hacer. A ver. Que me da la más. Bueno. Me da igual un hueso que un pescado. Me da igual un hueso que un pescado. Así que. Voy a ponerlo tal que aquí. Aquí. Y. Voy a hacer esto así. Que además. Como he salido por todos los. Todos los volcanes. Me llevo este extra de. De siete puntitos. Y este huesito. Vamos. Aquí. Un hueso. Y un hueso. Por cierto. Esto lo tengo entero. Con lo cual. Ahora. Me he quitado. Me he quitado doce puntos. Es una salvajada. Pero bueno. Voy aquí para recordármelos. Aunque se vean ahí perfectamente. Venga. Le damos otra vuelta. Otra vuelta a esto. Bueno. Esto ya ha acabado. Porque ya no me puedo. No me puedo ir para. Para otro lado. Ahora que lo. Que lo estoy pensando. ¿No? Ta ta ta. A ver. Ta ta ta. Centro de la tierra. Pam pum pum. Sí. Ya habría. Ya habría terminado. No está mal. Sí. Ya está. Hemos terminado. Pues nada. Vamos a. A contar los puntitos. Tengo de momento aquí. Tres puntos. Voy a ponerlos por aquí. Tenían que haber puesto. Aunque se ve bien. Aquí tengo estos catorce. Catorce por aquí. Este tengo cinco. De este tengo dos. Y otros cinco por aquí. Y luego me tengo que restar. Menos doce. Pero me tengo que subar. Estos dos de aquí. Estos tres de aquí. Bueno. O sea. El total de cinco. Y estos siete. ¿Vale? Vamos a ver. Tacho esta. Esta y esta. Para tachar esta. ¿Vale? Y ya me quedo con los puntos que hay aquí. Diecinueve. Y tres. Veintiuno. Y siete. Veintiocho puntos. ¿Vale? Y esos veintiocho puntos. Y nos vamos. A ver si llego por aquí. ¡Oh! ¡Qué desastre total! Bueno. Soy un excursionista. ¿Vale? De cero a treinta y cinco. Excursionista. Me he calentado con los comodines. Pero bueno. Esto era solo para que vierais cómo se juega. Y lo habéis podido comprobar. Esto ha sido Viajes al centro de la tierra. Será de las últimas partidas que he hecho a este juego. Ya lo adelanto. Así que podéis ir imaginándose el top que hago todos los lunes. Cómo va a quedar esto representado en ese top. Que podéis ver en las redes sociales todos los lunes. En Instagram y en Twitter. Nada. Esto ha sido el juego. Si veis que he hecho algún fallo o algo. Decídmelo y lo pondré en los comentarios. Si yo me doy cuenta al editarlo. Pues igual. Que siempre se puede cometer algún fallo. Mira. Por ejemplo. Este fallo. Que son siete. Siete. Ocho y nueve más. ¿No? Que tendríamos nueve puntitos más. Que bueno. Que tampoco es que no nos fueran a hacer. Son treinta y siete. Hubiera seguido. A ver. Que he tirado las instrucciones de lejos. Hubiera llegado el siguiente. Que es aficionado a la espeleología. ¿Vale? Con once puntitos más. Que había arañado ahí. Que no había sumado. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Donde se enseñará a jugar. Otro juego. Roller Ride.